Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva Latinoamérica libre! ¡Nicaragua, Cuba! Primero, agradecer. Agradecer como el reconocimiento de que todos estamos juntos en esto. De la necesidad del uno y los otros para poder avanzar. Agradecer a Dios la oportunidad de reunirnos hoy como familia. De reunirnos hoy como venezolanos, como cubanos, como nicaragüenses, colombianos, latinoamericanos. Unidos por una causa que es la libertad, que es la democracia. Hoy, hoy y con el permiso de las autoridades que hoy nos acompañen y en cual agradecemos en nombre de todos los venezolanos que hoy se levantan a seguir luchando en nombre de la democracia. Hoy, esto es Venezuela, esto es casa hoy. Hoy estamos juntos aquí. Con la esperanza intacta de regresar con lo aprendido. ¿Por qué hemos aprendido en este difícil tránsito de emigrar, de ser perseguidos, de sufrir la lejanía? Ahora, lo sé, lo sé, lo sé, no es fácil. La lejanía no es sencilla. Ha sido un tránsito difícil, pero aquí estamos. Aquí estamos, con la frente en alto. Aquí estamos de pie. Aquí estamos juntos luchando por lo que queremos, por lo que creemos, por lo que podemos ser como venezolanos. Y miren, a diferencia de la dictadura, que desveña de nuestra gente, que desprecia el trabajo digno, está bien trabajar en lo que podamos trabajar. Limpiar pocetas, manejar un carro, siempre que sea dignamente, para mantener a nuestra familia y a nuestros sueños intactos. Es mejor eso, que apoyar una dictadura cobarde. Que apoyar un régimen que tortura. Gracias a ustedes por no olvidar, por estar, por el arraigo, por el sentimiento intacto. Pero vamos a poder, sí, vamos a poder. Hoy podemos luchar. Hoy podemos levantarnos. Hoy podemos seguir adelante. Hoy estamos juntos. En este proceso. Miren. Pronto, ya vamos a hablar de la fuerza de intervención. No se preocupen, vamos a hablar de todo. Aquí nadie reduye sus responsabilidades. Y yo tengo muy clara la mía. Que sea el servicio público. Que hacer lo que sea necesario por salir de esta dictadura, de esta tragedia. Por ayudar al continente. Por recuperar a Venezuela. Miren. Vamos a tener la oportunidad de regresar. Con lo aprendido. Y atención con esto. La Venezuela que tuvimos no es la que queremos. La Venezuela que tuvimos nos trajo a loya a la hora. Los venezolanos aprendimos a las malas que la democracia siempre está en juego. La democracia siempre está en juego. Y debemos protegerla, defenderla. Y no es gratis, no es un regalo. Le hemos tenido que bregar. Muchos el sacrificio que han hecho cientos de miles. Atención con esto. Tenemos millones hoy de migrantes. Cinco millones de refugiados. En Latinoamérica. En Davos. Porque luego de 28 años un presidente de Venezuela no estuvo en Davos representando el futuro de Venezuela. Hablamos con muchos. Incluso empresarios que quieren regresar a Venezuela e invertir. A generar empleo. A aprovechar las oportunidades de un país noble. Que todo lo tiene y puede dar mucho más a la región. Y nos preguntaban por el principal recurso o talento de un país. Nuestra gente. Pensando en la migración de médicos, profesores. Y una cantidad de profesionales, artesanos, técnicos. Y preocupados me decían. Bueno y como van a hacer con toda esa mano de obra al futuro. Y que mira, eso se ha potenciado. Eso se ha multiplicado. Y yo les decía de regresar. Porque hoy, los que vamos a regresar, venezolanos, aprendimos a pagar un crédito. ¿Sí o no? A llevar el día a las cuentas. A respetar el semáforo y las instituciones. Y miren cómo nos hace falta. Cuando saquemos de la dictadura. Porque les garantizo que la vamos a sacar. Imagínense todo este talento humano potenciado. Respetuoso de las instituciones que perdimos. La pérdida de las instituciones es la pérdida de la democracia. Pero también les respeto por ellas. Y aquí una pregunta que quiero que nos llevemos hoy. Como venezolanos. Como latinoamericanos. Como sociedad global hoy. ¿Qué hemos aprendido estos 20 años? Luego de dictadura en Venezuela. No como ustedes. Como seres humanos. Como hermanos. Como amigos. Para que más nunca. Para que más nunca. Se repita. Esa tragedia. Ni en Venezuela. Ni en ninguna parte. Algunos en algún momento incluso. Llegaron a criticar. Las sanciones. Miren. Es la única herramienta hoy que tiene el mundo libre. Para enfrentar este tipo de regímenes. Más bien. ¿Cómo pudimos llegar a este punto. Para tomar acción. Con lo que está pasando hoy. En Venezuela. Gracias al liderazgo. Hoy también. De los Estados Unidos. Su representación legítima. De tomar determinada y firme acción. Determinada y firme acción. Y no vamos a permitir. Que eso siga. Ahora imaginen. Otra vez. Volvamos a esa idea maravillosa. Del regreso. Del potencial. De lo que vamos a transformar. A Venezuela. Con todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo vamos a defender. Y amar aún más a nuestra patria? Estos 20 años. Aprendimos del arraigo. Pero también de la lejanía. Y eso nos forma. Nos da temple. Nos da carácter. Como sociedad también. Apalanquémonos de la tragedia. Como la que vivimos mucho. Hace 20 años. En Vargas. En la Guaira. Aquí hay muchos guaireños. Estoy seguro. Y caraqueños. Y maracuchos. Y andinos. Y orientales. Parejos. Gocho. Gocho. Miren. Hoy. Hoy Venezuela es una. Hoy Venezuela no está dividida. No es cierto. Hoy Venezuela. Está lejos. Puede ser. Pero está muy sembrada aquí en nuestro corazón. Y aquí en nuestros pensamientos. Se acabó esa época de la Venezuela dividida. Polarizada. Que nos querían dividir entre pobres y ricos. Entre ideologías. Hoy Venezuela es una sola. Peleando por su dignidad. Por recuperar su normalidad. Por recuperar la familia. El abrazo en familia. Porque todas las navidades sean juntos y en familia. Nunca más una navidad lejos. Estos 20 años. Nos han enseñado. A valorar. Lo básico. Lo elemental. La familia. El respeto. Las instituciones. Lo que nos toca hacer por la democracia. Lo que nos toca hacer. Para recuperarla. Lo que perdimos. Pero lo que podemos tener. Son 20 años. Que han marginado a todo un país. Son 20 años. Que han querido. Ensombrecer. La labor. De tantos. Miren. El sacrificio ha sido mucho. Aquí veo hombres y mujeres. Parlamentarios. Políticos. Diputados. Miembros de ONGs. Yo quiero tomarme un paréntesis. Para agradecerles a todos ellos. Y a esos 100 dignos diputados. Que no se prestaron. Para vender su conciencia. Su dignidad. Su amor por Venezuela. Imaginen. Por un segundo. Que a cualquiera de ustedes. Le ofrecen. Un millón y medio de dólares. Por no ir a trabajar un día. Eso trató de hacer la dictadura. A diputados perseguidos. Adi Valero. Que en paz descanse. Una heroína. Una heroína. Que se mantuvo. Firme. A su familia. Mis respetos. A Adi Valero. Le ofrecieron. Enferma. Oncológica. Un millón y medio de dólares. Porque ella se iba a morir. Y que le dejara algo a la familia. Adi dijo. Yo podré. Morir. Pero por mi voto. No va a morir Venezuela. Que gran muestra. De dignidad. Pero en definitiva. Como se lo decía. A nuestros amigos. Temprano. Miren. Yo estoy aquí hoy. A pesar de que asesinaron el Estado de Derecho. Que mataron la República. Yo estoy aquí hoy. Representándolos a ustedes. Yo estuve en Davos. En Londres. En Bruselas. En Francia. En Madrid. En Colombia. Representándolos a ustedes. Representando los valores. De una sociedad libre. Democrática. Y como muestra. De que a pesar de que la dictadura. Ha entintado por todas las vías. Con el apoyo. De Cuba. Y de algunos otros países. Destruir la democracia. Les tengo un mensaje. Hoy desde aquí. Y luego de haber hecho. Esta gira internacional. No pudieron ni podrán. Estamos firmes. Nos vamos a mantener. Hasta lograr la democracia. Y la libertad. De Venezuela. Y Latinoamérica. Y un mensaje. Muy claro. Al dictador. Un mensaje muy claro. A los que apoyan. Y son cómplices hoy. Del dictador. Están solos. Resistimos. Tenemos un plan. Tenemos una estrategia. Tenemos el apoyo del mundo. No estamos solos. Y vamos a lograr la democracia. Tienen la posibilidad. Como decimos en Venezuela. De dejarnos en paz. Tienen la posibilidad. De tomar la salida. Tienen la posibilidad. En este momento. De como se hizo. Y hemos hablado en cada momento. Tomar la posibilidad. De una solución urgente. A la crisis. Pero también les digo algo. Si no lo hacen. También habrá salida. Si no lo hacen. También hay fuerza para avanzar. Hoy. Probablemente. No podré decirles que es mañana. Que es la semana que viene. Probablemente no. Pero si les digo que el sacrificio. Vale la pena. Que ha valido la pena. El de Oscar Pérez. El de nuestros jóvenes mártires. No están solos. Sus familiares. Yo les quiero decir a los diputados. A nuestros aliados. Que tomaron la decisión correcta. De apoyar. Una democracia. Una democracia emergente. Yo les quiero decir a nuestros magistrados. A nuestros dirigentes. Que todo ese sacrificio. Ese sudor. No ha sido en vano. Por eso estamos aquí hoy. Representando los valores dignos de los venezolanos. Lo que queremos es simplemente abrazar a nuestra familia. Volver a caminar por Sabana Grande. O por el lugar que queramos. Vamos. Vamos y podemos hacerlo. Y si bien. Hoy no les puedo decir. Cuál va a ser el día. Y vine a prometerles trabajo. Y vine a prometerles sacrificio. Y vine a prometerles esfuerzos. Y hacer todo lo que sea necesario. También les puedo prometer victoria. Que vamos a conseguir la libertad. Porque no nos vamos a detener. Porque no nos vamos a detener hasta lograrlo. Hemos construido las capacidades. Si las hemos construido. Tenemos el apoyo del mundo. Determinado. Firme. No va a ser. Un grupito. De ladrones los que nos roben. Nuestros sueños. Vamos a poner fin. A la destrucción del Amazonas. Vamos a poner fin. Al financiamiento. Irregular. A los terroristas en Colombia. Como el ELN. La disidencia de la FARC. Vamos a poner fin. Al maltrato cubano. A la región. Y a su gente. Vamos a poner fin. A las dictaduras. Y imaginemos. Un segundo. Veamos. América. Imaginemos. Vean en su mente el mapa de América. Los latinoamericanos unidos. Que esto representa este encuentro hoy. La Latinoamérica unida. En torno a una idea. A una causa. Ahora. Hagamos Zoom. En Venezuela. Hoy la podemos ver. Maltratada. ¿Sí? Sufriendo. ¿Sí? Y duele mucho. Cuando vamos a la frontera. Cuando vemos el dolor y el sufrimiento de nuestros niños. Es insoportable. El dolor. Ahora imaginemos. Que empieza a cambiar Venezuela. Que empieza a tomar brillo. Que se respeta. Al ciudadano. Que empieza a regresar su gente. Que tenemos elecciones presidenciales libres. Que tenemos el encuentro de nuestra gente. Que recuperamos el trabajo. Que volvimos a casa. ¿Cómo queda el continente? ¿Cómo queda? Tenemos la oportunidad de construir un continente libre. Democrático. Y por eso estamos luchando. Vamos a construir juntos. El continente democrático. El continente de la libertad. El continente de los americanos. De los latinoamericanos. Eso. Lo vamos a hacer. Miren. Sé que hemos cometido errores. Los he reconocido. Claramente y sin miedo. Pero sé que es tarde para muchos. Lo sé. Hoy nuestros enfermos renales. Hoy hay un millón de niños en Venezuela sin sus padres. Para tratar de mandarles algo de dinero para subsistir. Sé de todo el sacrificio que han hecho ustedes estando aquí. Para poder ayudar a sus familias en Venezuela. Lo cual agradezco. Infinitamente. Síganlo haciendo por favor. Sigan ayudando y apoyando a su gente. Es también energía para la lucha. Es también necesario y parte de lo que estamos haciendo. Y miren. Si bien es tarde para muchos. Estamos a tiempo para todos. Estamos a tiempo para recuperar a Venezuela. Estamos a tiempo para recuperar a todo un país. Para hacerlo renacer. Sin duda. Estamos a tiempo. No vendrá. Y les digo algo también. Miren. No ha sido ni vendrá de gratis. Y aquí hay acciones que tenemos que tomar. Ustedes también. Tienen un rol en este proceso. Y les pido que cumplamos con la tarea. Primero. Primero. Comunicar. No olvidar lo que está pasando. Y ya vamos para allá. Calma. Miren. Esta acción que estamos hablando. La intervención. Atención con esto. Atención. 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 Miren. Atención con esto. Atención con esto. Yo creo que está claro que solos no estamos. Yo creo que está claro que es una mafia a la cual enfrentamos. Y miren que haremos sufrido. Mi jefe de despacho sigue secuestrado. Mis dos posteriores jefes de despacho están hoy en el exilio. Por cierto, aquí hoy. En este momento. A Edmundo Rada. Pipo. Le dieron un tiro. En Petar. Como ustedes saben. Que no era para Pipo. Era para mí. Nosotros sabemos a lo que nos enfrentamos. Ahora. Y atención con esto. Y lo han dicho nuestros aliados más importantes. Todas las opciones están sobre la mesa. Y atención con esto. Pero también debajo de la mesa. Atención con esto. Porque hay cosas. Que no se hablan. Y la intervención ya está pasando en Venezuela. Es la de los cubanos en Venezuela. Ahora. Todas las acciones que sean necesarias. Las vamos a hacer para liberar definitivamente a Venezuela. Todas las acciones. Responsablemente. Y con el respaldo. De nuestros aliados. Pero ojo. Pero ojo. Y atención con esto. Aquí hay una cuota de responsabilidad de cada uno. No podemos tener esa opción. Para dejar de ser nuestra parte. Y atención con esto. No podemos tercerizar la solución de la crisis. No podemos tercerizar la solución del problema. Ustedes tienen un rol. Nosotros al interno tenemos un rol muy claro. No vamos a permitir que sean otros los que se apoderen. La ayuda. Sí. Y la vamos a tener. No tengan duda. Ya lo han dicho cada uno de nuestros aliados. En su momento se dirán las cosas que se tienen que decir responsablemente y como conductor del proceso. Ahora, quiero ser enfático en esto. Quiero ser muy enfático en esto. Si nosotros esperamos, imagínense entonces que hacen las profesoras y los profesores al interno, las enfermeras, los estudiantes. Yo les voy a decir que van a hacer y que hemos estado haciendo. Y parafraseando a Churchill, que tuve la oportunidad hace unos días, luego de reunión con Boris Johnson en Londres, muy preocupado por la situación, les manda saludos a todos los venezolanos. Parafraseándolo. Miren, tenemos el apoyo del mundo. Pero muy claro, cuando nos vayan a ayudar y que nos van a ayudar, que nos encuentren luchando en cada calle, en cada rincón, en cada esquina de Venezuela. Y nos van a encontrar luchando, peleando, exigiendo. En cada esquina. En cada rincón. Y en los próximos días, preparando nuestro regreso, atención porque tendremos importantes convocatorias. Ahora, yo les estaba hablando de su rol, del que tienen ustedes hoy como venezolanos, latinoamericanos, cubanos, nicaragüenses, desde el exilio. Primero, denunciar. Sí, sí importa. Y mucho. No podemos permitir que se normalice la crisis. Que se banalice el mal. Como si nos acostumbráramos a la migración, a los refugiados, al asesinato político, a la persecución. No, es importante cada mensaje, cada tweet, cada respaldo, es importante y les pido que lo continúen haciendo. Que sean parte del mensaje poderoso de lo que nos enfrentamos y lo que podemos hacer. Primera tarea, comunicar. Miren, les digo, nosotros al interno de Venezuela, muchas veces nos informamos primero por ustedes. Primero por ustedes. En el grupito de WhatsApp de la familia, todos tienen el grupito de WhatsApp de la familia, ¿verdad? Levanten la mano. Todos tienen el grupito de WhatsApp de la familia. Agarran cualquier noticia y la lanzan para allá. Y los que quedamos todavía más 5 o 8, ustedes les preguntan, ¿esto es verdad? ¿Lo hacen o no lo hacen? Quiero que sepan, muchas veces nos informamos primero por ustedes, que por lo que pasa en Venezuela. Porque no hay luz, porque no hay mega, porque en la radio no pueden mencionar mi nombre, porque no aparezco en la televisión. Y a eso, no hay internet, y a eso nos enfrentamos. Necesito que se conviertan en una máquina organizada de información positiva para enfrentar la dictadura. Tienen un rol. Lo segundo. Ya lo han venido haciendo. Con mucho esfuerzo. Les pido que por favor continúen la organización para atender la emergencia humanitaria compleja. Todos los días mueren nuestros niños. Todos los días necesitan el JM de los ríos. Todos los días estamos haciendo grandes esfuerzos para salvar vidas. Esas pequeñas donaciones que ustedes envían frecuentemente, sigan haciéndolo. Organicémonos mejor. Utilicemos la infraestructura de cada uno de los espacios, pero hay que hacerlo. Tenemos nosotros que seguir ayudando y salvando vidas mientras salimos de la altura que lo vamos a hacer. Es un rol. Y tercero, y no menos importante, organícense. Pequeñas manifestaciones, visibilizaciones de la crisis, informar a otros países. Todo eso es válido en este momento enfrentando a una dictadura. Es fundamental. Mientras construimos, tenemos la oportunidad de poner nuestro grano de arena. Es muy valioso. Cada palabra de aliento vale. Cada palabra de esperanza es útil. Y miren, les digo algo. Hoy lo que pasa en Venezuela es tal cual lo que pasó el 5, el 7 y el 15 de enero en la Asamblea Nacional. Pero quiero que se vayan con esta imagen de lo que tenemos que hacer. Ustedes vieron a una cantidad de diputados empujando una puerta, ¿verdad? Los que no lo vieron, militarizaron el Parlamento, prohibieron la entrada a los parlamentarios. Logramos saltar el cerco y todos juntos estábamos empujando en una dirección. Ahora, imagínense que en vez de estar empujando en una dirección, estuviéramos peleando entre nosotros. ¿Un codazo aquí? ¿Alguien dándole por abajo a los diputados? ¿Qué hubiese pasado? ¿Habríamos abierto la puerta? Eso a veces es lo que pasa con nosotros. Y yo aquí llamo hoy a un elemento fundamental y se los pido. Se los pido de corazón. Nosotros no vamos a echar el resto. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Mi única limitación es mi vida. Y ya le puse al servicio de esta causa, igual que todos estos que están aquí. Miren, yo hoy me siento responsable. Yo hoy me siento responsable para pedirles unión. Yo hoy me siento en la capacidad de pedirles a todos unión, unidad. Es fundamental para enfrentar a esta dictadura. Les pido a todos los sectores, partidos políticos, dirigentes, líderes, sindicatos, estudiantes, unión. Unión por encima de todo. Es el vehículo fundamental. Pero volvamos a la puerta. Volvamos a la puerta. Imagínense a todos juntos, a todos. Con un tuit, con un mensaje, con una munición, con una colecta, con un mensaje a la familia de aliento, empujando en una dirección. Imagínense a millones de venezolanos en las calles otra vez empujando en una dirección. A estudiantes, a enfermeras, a todos llevando un mensaje de que sí podemos hacerlo. ¿Cuántos contienen la puerta? ¿Cuántos están conteniendo esa puerta? Pocos militares, pocos narcotraficantes, pocos mafiosos. La fuerza determinada en una dirección de todos es fundamental. Y tenemos que empujar en una sola dirección. Hoy le pido, hoy le exijo a Venezuela, a Latinoamérica, unión. Unidad. Fuerza. Por respeto a los que tanto han sacrificado. Por respeto a los que tanto han dado. De nuevo, se los digo, y lo prometí hace rato. Sí, vamos a echar el resto. Pero como ustedes mismos dicen, solos no podemos. Solos no estamos. Enfrentamos a un conglomerado criminal, dictatorial, que va a ser y puede ser derrotado. Con la unión es posible. Ahí está la fuerza de un pueblo y una causa determinada. Y miren, miren, tenemos un plan, una estrategia, presión internacional, sanciones a criminales, caracterizar el oro como oro de sangre para que no sigan masacrando a nuestros ancestros y nuestros indígenas. Tenemos una oportunidad, estudiantes movilizados, mensajes de reconstrucción, plan país, ejecución del plan país, alternativas. Tenemos un plan. Ha sido difícil, ha sido muy difícil. Podemos hacerlo y tenemos que hacerlo. De nuevo. Y para ir ya concluyendo. También quería disculparme con los miles que siguen afuera. Los controles de seguridad han sido los que deberían ser en un evento como este. Hay muchos que vamos a tratar de saludar. Miren, ahí también en Davos me preguntaron que por qué seguíamos. Sabemos que a qué le teníamos miedo nosotros, los venezolanos. Que se tenían miedo de regresar al país. Y aquí, en frente de todos ustedes, anuncio que en los próximos días estaré regresando a Venezuela. Que en los próximos días, a pesar del riesgo, estaremos entrando a Venezuela. Ahí la oportunidad de nuevo, la posibilidad de la dictadura. Tienes una sola opción, que es la salida clara. Es lograr la elección libre. Y si no lo vamos a lograr igual, vamos a regresar y acompañar a esas enfermeras, a esos profesores, a toda nuestra gente. Preparados para el anuncio de una gran movilización en Caracas. Y atención a todos los sectores con este elemento. Pero la gran pregunta es, ¿por qué seguimos? ¿Por qué hacen lo que hacen? Me lo preguntó una joven líder en Davos. No le tienen miedo a enfrentarse a esa dictadura. Y la verdad, les confieso que me sorprendió la pregunta. Uno, uno lo, bueno, y tú dices, bueno, ¿por qué seguimos? ¿Por qué insistimos? ¿Cuál es ese valor fundamental? O sea, que nos impulsa a pararnos un día más. Y miren, y hay muchos valores esenciales. La libertad, la democracia, que por supuesto vamos a hacer todo lo posible, pero yo me fui a algo más esencial. Yo pensé en mi hija. Yo pensé en Miranda, en mi familia. Y bueno, ¿y por qué me paro un día más? Y yo recordaba la normalidad. ¿Quién no añora ir un fin de semana a Playa del Agua, por ejemplo? A reencontrarse en esta Navidad y estamos trabajando para que sea la próxima allá en Mérida con toda la familia. En rescatar la democracia. En poner a Venezuela el servicio de sus ciudadanos y no al revés, el Estado aterrorizando a los venezolanos. Miren, yo el pasado diciembre yo tenía la costumbre con mi familia de la popular caimanera navideña. Todos teníamos una tradición familiar similar, ¿cierto? Miren, este año no pudimos ni siquiera hacerla. No había para sacar un equipo. Y aquí, afortunadamente, en Weston habían cinco. Pero bueno, era una buena noticia que se pudieron reunir. Ahora, yo sueño con eso. Miren, y yo me levanto todos los días porque cuando veo a mi hija, veo a todos nuestros niños. Y yo utilice esta metáfora. Mi tío, que tiene la oportunidad de estar aquí también, cuando migró, agarró a Juan Andrés, su hijo, y le puso la bicicleta en la calle. Normal, algo. Le puso la bicicleta en la calle, lo montó en la bicicleta y le dijo, rueda. Juan Andrés se quedó así, lo vio. Y le dijo, en la calle. ¿Puedo robar bicicleta en la calle? Eso no podemos hacerlo hoy en Venezuela. Eso no podemos hacerlo hoy en Venezuela. ¿Qué le decían ustedes a sus hijos allá en Venezuela? Pa' adentro. Pa' adentro, cuidado. Es inseguro estar en la calle. Miren, váyase para la casa. ¿Sí o no? Miren, yo me levanto todos los días y sueño con ponerle la bicicleta a Miranda en la guaira donde yo nací a las 7, 8, 9, 10 de la noche en la calle, al aire libre, con la brisa del mar. Luego de haber compartido con la familia, haber cenado juntos y abrazado. Y yo sueño con verle y decirle, rueda, rueda, estamos aquí porque lo podemos hacer. yo sueño con que todos ustedes regresen y rueden con sus hijos, que vayan y compartan con sus familias y por eso me levanto todos los días. Haciendo lo que tengamos que hacer para recuperar nuestra dignidad, nuestra normalidad, a nuestra familia, a nuestro país. Miren, ya yo he cargado suficientes ataúdes, se lo juro. Y duele cada uno. Celcita, Pipo, Albán. Me duele cada uno. Y no voy a permitir que sus ejercicios sean vanos. No. Pienso en sus hijos. En la necesidad que tiene el continente hoy de ponerle fin a esta tragedia. Y esa es la oportunidad que tenemos. Y esa es la oportunidad que vamos a tomar. Cuando se acuesten cada noche, piensen qué más pueden hacer por Venezuela. Orar. Enviar mensajes. Ayudar. Pero cuando nos levantemos, hagamos todo lo que tengamos que hacer para recuperar a Venezuela. Hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para recuperar la libertad. Nuestra familia. Nuestra dignidad. Todo lo que esté a nuestro alcance. serán días difíciles. Sí. Serán días de lucha. Sí. Pero ya les dije, tenemos al alcance el continente de la libertad. Tenemos al alcance la democracia de un pueblo. No vamos a retroceder. Por el contrario, vamos a avanzar. Vamos a lograr la libertad de Venezuela. Tenemos todavía horas importantes. Les agradezco este encuentro. Les agradezco estar en familia el día de hoy. Todo el esfuerzo que hace cada uno de nuestros aliados. Nuestros medios de comunicación. Nuestros influencers. Nuestros artistas. Les agradezco infinitamente. Vale cada mensaje. Vale cada información que transmiten. Sé que a veces los atacan. Sé que a veces reciben. También están un poco intervenidas las redes sociales. Como dicen por ahí coloquialmente los rusos juegan. Eso es un dicho. Y están trabajando en esa área. Ahora, que no sea limitante. Tenemos la verdad y una causa justa de nuestro lado. Síganlo haciendo por favor. Sigan llevando el mensaje por favor. En nombre de los venezolanos. Los necesitamos a todos. A todos en este momento unidos y determinados. Y determinados. Miren. Para concluir, aunque me encantaría abrazaros a todos. ¿Quién quiere un selfie? Le tengo un teléfono. Ya se los mando. para el grupito de la familia. Miren. Esta es la energía de los venezolanos. De Latinoamérica. La fuerza que tenemos a pesar de las dificultades pararnos de frente. Pararnos firme. Estoy determinado. Estamos determinados. No nos van a hacer retroceder. Parémonos de nuevo en avanzada y adelante. Vamos a lograr hacer la diferencia. Estamos preparando el regreso a Venezuela. Nos vamos a movilizar. Vamos a tener presión. Vamos a tener las acciones de la comunidad internacional. Arriba de la mesa y debajo y donde sean necesarias. Hoy el mundo reconoce no un líder una causa. Hoy el mundo reconoce a una causa venezolana latinoamericana y que ustedes son somos la vanguardia de ese movimiento. Es factible. ¿Y tenemos con qué, vale? Tenemos con qué. Tenemos con qué terminar de salir de la pesadilla. Tenemos cómo lograr la diferencia. Vamos a hacerlo. Contamos con ustedes. Dios los bendiga. Si se puede. Vamos a hacer todo lo que sea necesario. y miren claro que se puede miren y para concluir un mensaje que dijo por ahí un amigo buen amigo de Venezuela y de la causa desde Davos Stay Tuned. Dios los bendiga. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Seguimos adelante. Lo vamos a lograr. Fuerza. Gracias. Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad. El de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitonio TV Vération. Dos. und vencido. Gracias.